Los corredores del Club Cup en esta manga, pero son solo cuatro los que pueden estar en la final. Ahí están muchos corredores del Club Cup aquí de la escuela local. Y por lo menos dos de ellos casi seguro que van a estar en la final. Y es el dorsal, 115. Y a Morillo, 100% en esta manga. Vamos a ver cuáles son las cuatro platas. Y a Morillo, primera posición. Y a Morillo, segunda para el dorsal, 35. Oscar Espada, tercera para la final. Para el dorsal, 34.